ECHENLE LA CULPA ECHENLE LA CULPA ECHENLE LA CULPA QUE? QUE PASO? COMO FUE? NA 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 Y QUE TALVEZ COMO FUE? OTRA VEZ AY DIOS MIO ESTÁN TE HABLAS TANTA VAINA QUE NO PUEDEN NI CON ELLOS MISMO PRÉNDELA QUE NO VAMOS DE PASEJO A VENEZUELA YA TU SABE QUE SE PRENDIÓ LA FIESTA DIGA QUE NO JA JA QUE NO HAY MANERA SIEMPRE POSITIVO NUNCA NEGATIVO PERO MIRA COMO SIEMPRE ANDO CON LOS MIO ESTO SE PRENDIÓ ESTO ES UN LIO JA JA QUE PASO PUES PANAS MIO DALE COMO QUIERA SIEMPRE HAY MANERA MIRA COMO ANDAMOS EN LA ACTIVADERA ESTO SE PRENDIÓ VIVA VENEZUELA JA JA PRÉNDELA 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 VIVA VENEZUELA PRÉNDELA 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 ¡Préndela! 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 Ey, échale la culpa, échale la culpa Estamos rompiendo y la pista está dura Estamos vacilando y se va a virar Pa' todas las nenas que quieran bailar Andamos activos y siempre positivos Trata de alejarte de todo lo negativo Porque yo siempre ando con mi efectivo Y gracias a mi Dios todavía sigo vivo Que viva de Juma Ya tú sabes que ando como el Puma Y vamos subiendo como la espuma Ey, ya va, ya va, ya va, ya va todo el loco Échale la culpa Échale la culpa Que pa' que' qué pasó Y cómo fue Na-na-na-na-na-na Y que tal vez ¿Cómo fue Otra vez? Príndela, píndela, 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 ratea, píndela everyone Príndela, píndela, bríndela, píndela, píndela Uuuu Oye Mira Muchos buscan culpables Y los mismos culpables son ellos mismos ¡Muevete! En la pista, 247 Vende la magia, tu sabes Jay Baker, perfume a papá Talento venezolano Tú sabes, claro que sí Estamos activo, Michael En la pista, Jay Baker, Michael Sua Record Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, 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 venezuela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela ¡Vamos! ¡Que viva Venezuela!